Sin duda, uno de los deportes que más conlleva emociones y esfuerzo hasta el último minuto es el básquet. Contemplado por muchos como uno de los mejores pasatiempos en materia deportiva que recrea la mente y ayuda a perfeccionar la técnica del salto. De acuerdo con lo que dan a entender los expertos, uno de los beneficios de practicar el baloncesto en la población juvenil es que mejora la resistencia metabólica y cardiovascular, porque al ser un deporte muy completo e intenso en su práctica, combinado en resistencia y ejercicios interválicos, beneficia al cuerpo en cuatro conceptos. Capacidad aeróbica, fortalecimiento de los pulmones, aumento del nivel de energía y resistencia metabólica. Y quien tiene muy claro de lo importante de esta disciplina para los jóvenes es el profesor de la Escuela La Toca, José Salcedo, en la categoría sub-12. Ya llevo 26 años de estar fundamentando a los niños, empezamos en la cancha Gaitán y así hemos pasado a varios barrios, hemos llevado esa soberana y este club. Salcedo, entrenador del equipo La Toca, dio a conocer cómo se centran los entrenamientos de sus dirigidos y el diario vivir de los partidos desde el lugar de técnico. Adicionalmente, dejó un mensaje para los jóvenes. Estamos invitando aquí a Cancha Tapia, es el cerro, los entrenamientos martes y jueves, los niños de los edades de 7 años a 14. Y en la cancha Gaitán tenemos lunes, viernes, de 4 a 5 y media, de 6 años hasta 12 años. Están invitados todos los padres para que queden que sus niños aprendan este deporte. Finalmente, un joven practicante de la Escuela La Toca manifestó lo siguiente. Le diría que ojalá que puedan jugar bien y sean buenos jugadores. Es así como hoy, desde Enlace Noticias, entregamos estas recomendaciones, considerando el basquetbol como una de las mejores para los niños y jóvenes de la ciudad a la hora de escoger qué deporte practicar. Gracias.